Gracias, presidenta. Señora ministra, bienvenida a esta cámara. Mi primera pregunta para usted es sobre el Real Decreto 14 barra 2012, el Real Decreto que ponía negro sobre blanco los recortes en educación, un Real Decreto que pesa como una losa sobre la educación pública de nuestro país. Es la losa que pesa sobre los profesores y las profesoras de nuestro país, que desde que se aprobó tienen que dar muchísimas más horas de clase, entre 20 y 25 horas lectivas, cuando las expertas en pedagogía dicen que por cada hora lectiva hace falta al menos una hora de preparación. Un Real Decreto que pesa como una losa sobre los estudiantes que llevan siete años de clases masificadas, viendo cómo no se sustituyen a los profesores hasta 15 días después de la baja, viendo cómo cada vez hay menos profesorado para atender a las distintas formas de aprender. Un Real Decreto que pesa como una losa también sobre los 70.000 estudiantes que no han podido ir a la universidad por el aumento de las tasas y por la reducción de las becas. Sobre esas decenas de miles de chicos y chicas en nuestro país que tienen que trabajar y estudiar al mismo tiempo para poder pagarse los estudios. El Partido Popular ha dejado agonizando la educación pública de nuestro país. Por eso ahora nos toca rescatarla. Y nosotras queremos saber, como quiere saber la comunidad educativa, cuándo va a derogar el Gobierno el Real Decreto 14 barra 2012. Gracias. Muchas gracias. Señora ministra, adelante. Gracias, señora presidenta. Señora Belarra, señorías. El anterior Gobierno del Partido Popular justificó la promulgación del Real Decreto-Ley al que usted hace referencia por la coyuntura económica de ese momento. A su juicio, era entonces necesario tomar medidas excepcionales con el objetivo de mejorar la eficiencia de las administraciones públicas en lo que hace al uso de los recursos públicos y conseguir la estabilidad presupuestaria derivada del marco constitucional y de la Unión Europea. Pero dado que ni lo excepcional ni lo coyuntural pueden prolongarse indefinidamente, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que tengo el honor de dirigir, considera interesante que en el menor tiempo posible se vayan revirtiendo las medidas que afectan a la educación no universitaria. Señora Belarra, adelante. Gracias, presidenta. Mire, señora ministra, le agradezco su compromiso, pero le pido, por favor, que se comprometa con claridad con una fecha concreta para derogar este decreto, porque las profesoras y profesoras que durante todos estos años han cargado sobre sus espaldas un enorme sobresfuerzo, todas esas familias, los niños y las niñas de la pública, han tenido un enorme sufrimiento sobre sus espaldas. Por eso, como hay gente que lleva muchos años sufriendo, es hora ya de que tengamos un gobierno que se comprometa de manera firme, clara e inequívoca con la educación pública de nuestro país, porque llevar a nuestros hijos e hijas a la escuela pública no puede ser un acto de militancia, tiene que ser un motivo de orgullo. Y para que sea motivo de orgullo tenemos que garantizar que la escuela pública está bien financiada, porque hay que devolverle a la escuela pública lo que es suyo, hay que devolverle a la pública, que es la única escuela que puede garantizar la igualdad de oportunidades. El Gobierno del Partido Popular ha desmantelado la educación pública en nuestro país y no lo ha hecho por casualidad, lo ha hecho sabiendo muy bien lo que hacían. Han dejado 22.500 profesores y profesoras menos en la escuela pública, han cerrado líneas de la pública mientras seguían abriendo líneas y centros privados concertados, han dejado un 26% de interinidad. Gracias, señora presidenta. Créame, señora Belarra, que soy especialmente sensible en relación a la educación pública. La educación pública es el referente de todo el sistema educativo español, es el eje vertebrador de todo el sistema. Por tanto, respeto por adelante. Soy sensible a la controversia que usted apunta. Las repercusiones directas que tuvo ese Real Decreto sobre ratios, número de profesores y otras medidas han sido una carga que toda la comunidad educativa en general y el colectivo docente han debido soportar. Reconozco, quiero reconocer aquí todo su esfuerzo, porque a pesar del endurecimiento de sus condiciones laborales, han seguido desempeñando su tarea con profesionalidad y con empeño. Es también cierto que algunas de las medidas de ese Real Decreto comenzaron a modificarse parcialmente a partir de 2016. En todo caso, este ministerio tiene disposición para que se reviertan aquellas medidas del Real Decreto de Educación Universitaria que han suscitado más polémica en la comunidad educativa por el deterioro que han supuesto para la calidad de nuestra educación. Aclaro que se tratan en su mayoría de medidas que implican a las comunidades autónomas en unos casos y a las universidades en otros, lo que nos aconseja comenzar el diálogo lo antes posible para poder presentar avances en un plazo razonable. No renuncio, señoría, sin embargo, a lograr la mayor eficacia y eficiencia en materia de educación. Eso sí, sin menos cavar la calidad y la garantía del derecho a la educación. Muchas gracias.